en San Francisco de Macorís. Joel, buenos días. Buenos días, ya. Buenos días a San Francisco de Macorís y a toda la región y el mundo que nos vea a través de este programa de mañana, de cual nosotros somos fiel seguidores de también todos los días. Muchísimas gracias. Joel, el Falpo está llamando a protestas. ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuál es la fecha? Háblanos de eso. Bueno, no solamente el Falpo, sino un conjunto de organizaciones sociales, populares, campesinas, barriales de San Francisco de Macorís. Ustedes saben, la población sabe la situación precaria que estamos viviendo nosotros los dominicanos en este momento con relación al alto costo de la vida. Todos los productos de primera necesidad están por la nube. los combustibles, también tenemos ahí los materiales de construcción y todo eso también se suma a un sinnúmero de necesidades que tiene San Francisco y que han sido olvidadas por los diferentes gobiernos que ha tenido la República Dominicana. Y eso motiva entonces a que el movimiento social, en una fase de recomposición, de unificación con algunos sectores que estamos dando esto en este momento, entonces se convocara a una asamblea el pasado miércoles, si no me recuerdo, donde se determinaron una serie de actividades con una buena participación, con todo desde que el día completo estaba lloviendo, cayendo fuertes agua cero, y una buena participación de diferentes sectores de San Francisco de Macorís, donde estuvieron planteando sus necesidades y se hicieron propuestas de actividades, iniciando este mañana ya a las 5 de la tarde en el Parque Duarte con lo que es un velatorio al cambio. ¿Cómo así? Bueno, un velatorio al cambio. Ustedes saben que el eslogan de campaña de este gobierno es el cambio. Sí. Y que la República Dominicana está cambiando. Ahora, nosotros quisiéramos que cualquier funcionario de aquí de San Francisco nos diga en qué la República Dominicana está cambiando. ¿En qué? Que nos digan, bueno, nosotros estamos haciendo esto, lo otro. No hay ningún tipo de cambio. Bueno, se habla de una justicia independiente. Bueno, ¿a qué justicia independiente le llamamos? Lo que sucede es que cada vez que el gobierno tiene un escándalo, que la población está encima de ellos, buscan a algún exfuncionario del pasado gobierno, pero no persigan los de los anteriores tampoco. Nada más persigan los del pasado gobierno. O sea, si hay una justicia independiente, se debe actuar con la corrupción por lo menos de 20 años atrás. No estamos defendiendo los pasados. Lo que estamos planteando es que se debe perseguir la corrupción por lo menos de 20 años atrás de los gobiernos de Leonel, de Hipólito y del que pasó. Porque ahí hubo corrupción en ese gobierno. Entonces, se pone a ver, por ejemplo, lo viernes, que la gente está esperando, como se dice en la República Popular, el fuetazo del aumento de los combustibles. Hay un caso de la justicia. Por ejemplo, yo podría decir que Leonardo Faña es un sacrificado de ellos mismos en estos momentos. A pesar de que tiene una acusación ahí, de una persona que le puso una querella, luego que desistió, pero en una medida de coerción, ciertamente, lo que vamos a llegar a probar es si el imputado tiene los arraigos suficientes para mantenerse en el proceso y no representa ningún tipo de peligro. Para mí, entender, ese señor no representa ningún tipo de peligro. Sin embargo, lo sacrifica para decir que hay una justicia independiente y que se va a perseguir, no importa de dónde sea. Esa es mi opinión. Joel, esto parece, eso que tú estás diciendo es algo grave. Tú estás diciendo que es una especie como de guión, entonces. Es un guión lo que he montado. Ahora, ¿ha habido alguna acción del Estado Dominicano en perseguir aquel dinero que se robaron? ¿No ha visto? Ahora, ellos anunciaron que se iban a contratar algunos abogados, pero ya eso está ahí. Eso no se sabe lo que ha pasado. Ni sabe qué tipo de acciones judiciales para recuperar los bienes robados se han hecho. Ustedes saben los medios de comunicación. ¿Qué se ha hecho? No, no se ha hecho nada. Porque hay un guión montado para cada escándalo que se dé en el gobierno, entonces taparlo con algo. ¿En qué consiste entonces ese velatorio del cambio? Bueno, ya nosotros hemos estado planteando. En la República Dominicana no hay ningún tipo de cambio. Sin embargo, las cosas se han ido empeorando cada día más. Y el eslogan, al parecer, le ha quedado grande al gobierno. Porque, por ejemplo, en el caso de San Francisco, yo pude ver hace unos días que el título de la noticia fue autoridades anuncian obras para San Francisco Macorís. Ahora, ¿dónde está el inicio de las obras? ¿Cuáles son las obras que han iniciado? Que digan, ¿cuáles son las obras que ellos han iniciado? El hospital San Vicente de Pauro, eso está paralizado. Ahí prácticamente no está haciendo nada. Ahí tuve dos o tres empleados haciendo cositas para decir que está trabajando. La Avenida Circunvalación está paralizada. ¿Se ha hecho algo con relación al puente de Ucama? No se ha hecho nada. ¿Se ha hecho algo con los afectados de Moné? No se ha hecho nada. ¿Se ha hecho algo con los afectados de vivienda de Santa Ana? Tampoco se ha hecho nada. O sea, que prácticamente en materia de obras San Francisco está paralizado. Vamos a ver las obras que ellos están realizando. De las obras de campaña que hizo el gobierno y que es la última que anunció el presidente de la República aquí. ¿Cuáles se han iniciado? Nosotros nos preguntamos cuáles se han iniciado. No se han iniciado ninguna. Sin embargo, en las ruedas de prensa que ellos hicieron luego de la Asamblea del Movimiento Social donde se anunciaba una serie de actividades, lo que hicieron fue, en esa rueda de prensa que lo decía el padre Isaac Clarito, propuesta del puente de Ucama, pero es una propuesta que nosotros hemos hecho una exigencia, no es de propuesta, es de la construcción, propuesta sobre el proyecto de vivienda, no es de propuesta. Esa demanda la conoce la población completa. Claro, ya no proponerla. No, 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 es iniciarla porque no la conocen las autoridades, la conocen, la conoce la población, entonces esa propuesta la estamos haciendo nosotros hace mucho. Entonces, usted como autoridad no es de propuesta, es de que nosotros vamos a hacer. ¿Qué han hecho en el puente de Ucama, por ejemplo? Cuando estaba el PLD le hicieron un estudio al puente. Ustedes saben que Social anunció que se iba a iniciar la construcción. Aquí vino Francisco Pagán y las autoridades. Vamos a iniciar. No lo iniciaron. Esto hace unos días hicieron el mismo estudio que ya habían hecho el pasado gobierno que se supone que debieron coger ese estudio y verificar si era factible y si no, entonces mandar, pero dar una explicación por qué se está gastando dinero en otro estudio si ya se había hecho uno, si le habían hecho dos. O sea, gastar dinero o gastarlo, porque entonces si vamos a hacerlo, se debe dar una explicación qué pasó con el otro estudio porque existe la continuidad de Estado. Se supone que ese estudio que se le hizo a esa comunidad con relación a ese puente de Ucama, lo tienen las autoridades, porque la continuidad de Estado debe continuar. ¿Qué otras actividades, además de este velatorio del cambio? Mañana, ¿verdad? Mañana a las 5 de la tarde en el Parque Duarte. ¿Qué otras actividades tiene este movimiento preparado? Bueno, la Asamblea le dio potestad a la Dirección de la Coordinación de que programara otras actividades como una concentración en el Parque de los Mártires, una visita a los diferentes sectores de San Francisco Macorís para escuchar cuáles son sus necesidades, que por cierto están completamente abandonados por parte del Ayuntamiento, porque tampoco se ve las autoridades del Ayuntamiento construyendo las obras de los sectores. O sea, tenemos un Ayuntamiento, simplemente la 27, con restauración, ahí está el Ayuntamiento, pero el Ayuntamiento no se ve en los sectores populares. O sea, ¿no están haciendo obras? Vamos a salir por los sectores. ¿Cuáles son las obras también que están haciendo el Ayuntamiento? ¿Atención Ayuntamiento? Vamos a salir. Que nos informen a ver. Vamos a salir. Iniciaron la isleta de la Avenida Libertad y eso nos ha concluido. Eso es lo que ha iniciado aquí. Pero incluso se dice que era parte de un presupuesto de... Anterior, se dice. Pero vamos a suponer que sea el anterior, que sea de este, que no es de este. Pero eso nos ha terminado. Eso es lo único que estamos haciendo aquí. Pero después más nada. Entonces, vamos a visitar los sectores populares. Vamos a hacer piquete al Ayuntamiento, a la Gobernación. Vamos a concluir, a realizar una marcha grande en San Francisco sin descartar un movimiento belgario en San Francisco Macorí para que las autoridades sepan de que la situación está cada día más difícil. Que San Francisco necesita su obra, pero además que cumplan con la promesa que hicieron, le hicieron al movimiento social de traslado de General Sena Roja. Eso fue un compromiso del ministro de Interior y Policía. Sí, cuando se reunieron. Cuando se reunieron. O sea, no fue que nos dijeron, nosotros vamos... No, fue a resolver en un plazo de aquí al 8 de enero. Entonces, aquí hay un problema de seguridad. ¿Ustedes, cuántas veces generaron declaraciones a los medios de comunicación? No lo he visto ni una vez. Ni va tampoco a los sectores populares. Ese señor no sabe cuáles son los problemas de seguridad que hay en los sectores, porque tampoco la policía se ve. Entonces, un general que no conecta con la sociedad puede estar en un lugar. Porque para tú hacer un buen trabajo, tienes que conectar con la sociedad. Tienes que visitar los sectores. Joel, la gobernadora de la provincia de Duarte criticó el llamado que ustedes están haciendo. ¿Qué respuesta tú le das? Bueno, lo que pasa es que la gobernadora tiene que hacer su función. Ella planteó que es un gobierno nuevo, pero lo que se le da a un gobierno son 100 días. 100 días. De Tregues, ellos son un gobierno viejo. Van para seis meses o siete. Sí, van para siete meses. Siete meses. Entonces, un gobierno que debió arrancar, que no ha arrancado tampoco. Entonces, ellos no son nuevos. Ellos lo que tienen es que comenzar a agilizar las obras que necesita San Francisco Macorís y la provincia, porque hay una deuda. Ellos fueron muy altivos en decir que iban a construir la obra. Han anunciado que van a construirla. Entonces, como ellos llenaron a la población de esperanza de que se les iba a resolver las situaciones, entonces ya es hora de que comiencen a resolverla, porque la población no va a seguir permitiendo de que los gobiernos que tiene, que ha tenido la República Dominicana, continúen olvidando a San Francisco Macorís. Eso es un compromiso que tienen las organizaciones de levantar la bandera de lucha para conseguir las reivindicaciones. Aquí hay un problema de tierra para los campesinos. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Que en los terrenos que sean del Estado se haga un asentamiento agrario para que sean entregadas a los campesinos sin tierra, para ponerla a producir. ¿Aquí hay tierra del Estado? Claro que sí. ¿Claro que sí? Claro que sí, que el Estado tiene su tierra. Entonces, esa tierra hay que ponerla a producir. ¿Todavía quedan? Sí, quedan, quedan. Quedan muchas tierras, que quizá la tienen personas sin título, porque hay funcionarios que se adueñan de ella. Que se adjudican. No, no, 30, 300 tareas de tierra, porque eso está ahí. Y ellos saben cuáles son las tierras del Estado. Y los dirigentes campesinos saben cuáles son las tierras del Estado. Porque si no hubiera tierras del Estado en esta zona, ¿para qué entonces se exigiría un asentamiento agrario aquí? Porque nosotros queremos la tierra del Estado que está aquí, que los campesinos puedan trabajarla, para así también fomentar lo que es el empleo que tanto necesita ahora mismo. Porque ahora mismo hay desempleo en la República Dominicana, fruto de la crisis que hemos tenido. Entonces, el gobierno se agarra de ahí y ha cogido más de 10 mil millones de dólares prestados. Joel, con relación a la seguridad ciudadana, vemos que, a propósito de que hablaba hasta el general Sena Rojas, hace unos días mataron aquí un policía, hay una serie de atracos, de robos aquí en San Francisco y en toda la provincia. ¿La posición del FAL por el respecto? Bueno, nosotros hemos establecido la salida de general. Y nosotros nos retiramos de la Mesa de Seguridad Ciudadana porque el general estaba, pero además la Mesa de Seguridad Ciudadana debe de poner en ejecución cada uno de los problemas que se plantean allí. Porque nosotros no podemos ir a sentarnos simplemente a vernos la cara, a hablar de los problemas que todos los que estamos ahí conocemos, sin ningún resultado para la población. O sea, esa Mesa en estos momentos no está dando los resultados que amerita. Ahí se ha hablado de todos los problemas que tiene San Francisco, sin embargo, no hay ningún resultado. Entonces, uno no puede estar pidiendo tiempo. Joel, hay un tema que en la República Dominicana está en el tapete y ustedes como movimiento social tienen participación en él. El tema del aborto y sus tres causales. ¿Cuál es la posición particular de Joel Martínez como dirigente? Bueno, yo no puedo hablarte en términos de la organización porque nosotros en realidad no hemos discutido el tema, pero sí entiendo que hay que entender algunos aspectos de esta situación del aborto porque es un tema muy complicado. Bueno, el tema de la mujer está ahí. Uno diría, bueno, un niño de una violación para una madre es traumático. Cuando la madre está en peligro de vida, eso es que la madre tiene derecho a decidir, o el niño o ella. porque también está cuando un niño tiene, cuando el feto tiene deformación desde el inicio, tú traes un niño al mundo con deformación a pasar trabajo. Yo no hablaría ni de la situación económica porque si eso no puede determinar un aborto. Yo creo que de aprobarse las tres causales, las autoridades de salud deben tener el controlador indiscutiblemente. Este tema va para largo, se puede aprobar en el Congreso. Entiendo que eso va para el Tribunal Constitucional porque la Constitución lo establece, claro, el derecho a la vida, pero también la madre tiene derecho a la vida. Entonces, ahí hay un choque de derechos fundamentales. Sí, de derechos fundamentales. El del niño, el derecho a vivir y el de la madre también. Entonces, eso va a terminar en el Tribunal Constitucional, pero en opinión personal no comprometo en esto la organización porque en realidad nosotros no hemos discutido el tema. Es duro uno plantearlo, pero en realidad creo que se pueden establecer las tres causales de la República Dominicana. Eso ha ido avanzando en diversos países del mundo y la República Dominicana tiene que ir avanzando también en ese aspecto. Claro, teniendo un control. Claro, claro. Teniendo un control que no puede ser de una manera alegre. Yo el mensaje final entonces con relación al llamado a la protesta y naturalmente reiterar las actividades pendientes. Bueno, decirle a la población que nos integremos a estas actividades que se estará realizando mañana a las cinco de la tarde en el Parque Duarte, decirle que todo aquí compramos, vamos al supermercado a comprar los alimentos, echamos combustible en la gasolinera, compramos de una manera u otra los materiales de construcción, andamos en la calle con el problema de seguridad ciudadana, necesitamos el Hospital San Vicente de Paúl, necesitamos mayor atención para los sectores populares, necesitamos el Puente de Huguay, el Puente de Vijao, el Puente de la Ribera de Los Sánchez, necesitamos que se resuelva el problema de la Plaza de la Cultura, el problema de vivienda, el sector Barrio Azul, la Manicera, la Ceniza y otros sectores de San Francisco Macorís, y eso debe llamar a la unidad del pueblo franco macorizano y de todos los sectores vivos de este pueblo para exigirle al gobierno esas reivindicaciones. Ya mañana, en medio de la actividad, nosotros anunciaremos qué actividad sigue y qué día será realizado. Bien, ahí está el llamado, mañana a las cinco de la tarde en el Parque Duarte de San Francisco de Macorís, el velatorio del cambio, ¿verdad?, que promueve este grupo de organizaciones populares. Ha estado con nosotros Joel Marteni, dirigente del Falpo, aquí en San Francisco de Macorís. Nosotros vamos a una breve pausa y en breve retornamos con más contenido en este programa de mañana.